¡Casas de Totora! ¡Prepárate para mi tiro de doji con truco clavado! ¿Llamas a eso un truco? Yo te mostraré un truco. ¡Me picó un mosquito! ¡Claro que sí! Bien, ya te creo. ¡Oh! ¡Estos mosquitos están por todas partes! Al menos no viven en el agua. ¡Au! Lástima que no podamos pasar toda la temporada de mosquitos en el lago. ¡Tal vez podamos! ¡Dum, dam, 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 dum! ¡Dum, dam, 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 dum! ¡Guau! Para quedarnos en el lago todo el verano, necesitaríamos algo más estable Como una casa club flotante ¡Construyamos una! ¿Cómo construyes una casa flotante? No estoy segura, pero creo que podemos averiguarlo ¡Vamos! Recibimos una respuesta de Omar en Bolivia Dice que está construyendo una nueva casa club flotante ahora para el equipo Titicaca Y dice que puede mostrarnos cómo ¿Qué opinas, Doki? ¡Que es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber ¿Luego Titicaca? Bolivia, allá vamos Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El lago Titicaca! ¡Es el lago más elevado del mundo! Me pregunto qué usará Omar para construir su casa Bueno, debe ser algo que flote, tal vez tubos, flotadores Amigos, no deberíamos aterrizar, nos perderemos del lago Titicaca ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Abróchate el cinturón Doki y sosténgase! ¡Otro aterrizaje perfecto! Cuidado equipo, la tierra está un poco resbalosa Deben ser el equipo Doki Soy Omar, bienvenidos a nuestra isla ¡Gracias Omar! No podemos esperar a construir la casa club flotante ¿Cómo podemos ayudar? Pueden comenzar ayudándome a cargar Totora ¡No hay problema! ¿Qué es Totora? ¡Esto! Una especie de junco Una planta acuática que crece en la orilla La necesitaremos en la construcción ¡Vamos! ¡He visto esa casa Andes en mi libro de cuentos de los tres cerditos! ¡Anavela! Estoy segura de que no está hecha de paja ¿Y de qué está hecha? Lo están cargando Está hecha de juncos Como lo estará la casa club de mi equipo Póngan los juncos por allá Necesitan secarse como estos ¿Cómo podemos construir una casa con juncos? ¡Miren! ¡Se doblan! ¡Claro! Pero cuando los pones juntos ¡Son muy fuertes! ¡Ten! Intenta doblar esto ¡No puedo! ¡A un lado, Gaby! ¡Yo lo haré! ¡Qué fuerte! También crece deprisa Y hay muchos Así que es perfecto para construir nuestra casa club ¡Espera! ¿Esta es la casa club? Creí que íbamos a construir una flotante ¿Docky? ¿Notaste algo especial sobre esta isla? Bueno, está algo pequeña Y está cubierta de juncos ¡Y es esponjosa! ¡Como un malvavisco! ¡Oye! ¿Esta es una isla flotante? ¡Así es! ¡Guau! 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 Está hecha de juncos que han sido entrelazados ¡Guau! ¿Tejeron una isla completa con juncos? Tiene más de dos metros de grosor Y cada junco es cortado a mano ¿A mano? Debe haber un modo más sencillo ¡Como una clase de máquina corta juncos! Más vale que comiencen con la casa Creo que Otto y yo tenemos que inventar algunas cosas ¡Vengan las herramientas! ¡Jala, Gabi! ¡Los juncos deben estar apretados! ¡Yo ayudaré! ¡Listo, doble moño! ¡Bien! Y miren, terminamos de tejer los juncos como tapetes ¡Oh, bien! ¡Me caería bien una siesta! ¡Oh! Fico, no son para dormir en ellos ¡Son para las paredes y el techo! ¿Ves? Omar, ¿en realidad por qué vives en una isla flotante? Hace muchos años los antepasados de mi pueblo, los Uro, vivían en la orilla Hasta que unos vecinos poco amigables llegaron ¿Los mosquitos? Nuestra playa tiene de esos Fueron los Incas Un pueblo que quería reinar sobre los Uro Así que mis antepasados hicieron islas flotantes para alejarse Entonces, cuando los Incas se acercaban a ellos, ¿podían alejarse flotando? Así es, pero los Incas desaparecieron hace tiempo Y ahora mantenemos las islas ancladas al fondo del lago Como un lirio en un estanque ¡Y nosotros somos las ranas! ¡Rabbit! 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 ¡Observa! ¡El cortajuncos! Ahora podemos cortar todos los juncos que Omar necesite ¡Sí! ¡Logramos encendernarlo en algún momento! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Apágalo! ¡No puedo! ¡El interruptor se atoró! ¡Actúa como un motor de bote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora qué! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Terminamos! ¡No aún! ¡Woohoo! ¡Ahora sí terminamos! ¡Toda Casa Club necesita un papete de bienvenida! ¡Buen trabajo, equipo Ducky! Apuesto a que quieren un refrigerio Traje algunas raíces de Totora frescas ¡Pruébenlas! ¿En serio? ¿También se comen esto? ¡Omar! ¡Tu isla es deliciosa! ¡Ducky! ¡Alguien! ¡Respondan! ¡Hola Mundi! ¿Funcionó el invento de Otto? ¡Claro que funcionó! ¡Demasiado bien! Ahora el avión se salió de control ¡Y se dirige hacia ustedes! ¡Mi cortajuncos va a cortar toda la isla y hacer la ensalada! ¿Dejo cortar? ¡Salvaré los refrigerios! ¡Fiko! ¡Está muy aturado! ¡Tranquilos! ¡Masticaré para salir! ¡Los secos saben horribles! ¡No hay tiempo, Fiko! ¡Omar! ¡Tu pueblo movía estas islas, ¿cierto? ¡Cuando había peligro! ¡Sí! ¡Bien pensado, Ducky! ¡Cortaré las cuerdas de las anclas! ¡Ustedes vayan hacia el bote y jalaremos la isla para sacarla del camino! ¡Omar! ¡Deprisa! ¡Salta! ¡Reven! 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 ¡Lo hice! ¡Nosotros también! ¡Miren! ¡Pero ¿Cómo detendremos esta cosa? ¡Ya sé! ¡Con un tiro de truco clavado de Ducky! ¡Hazlo, Ducky! ¡Sí! ¡Bien! ¡La casa de Umar quedó perfecta! ¡Lástima que los Junkos Totoro no crecen en el lago, queríamos saber! ¡No los necesitamos para construir la Casa Club! ¡Tenemos cajas de manzanas y cuerdas! ¡Y botellas con agua para ayudar a que flate! ¡Ahora tenemos el lugar ideal para alejarnos de los mosquitos! ¡Suban, amigos! ¡Tomen un remo! ¡Ay, no los necesitaremos! ¡Ay, ojo! ¡Bien, equipo! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!